...aquí de Florencia Varela, acórdate de comunicarte con nosotros al WhatsApp 1168987592. Así es, si usted lo dice, así es. A mí hace un tiempo las redes sociales me acercaron a mucha gente, a gente que por una cuestión generacional fuimos transitando nuestras carreras de manera paralela en el tiempo. Seguramente ahora vamos a preguntarle si tiene alguna fecha de comienzo de su carrera, pero imagino que fuimos más o menos de manera simultánea. Bienvenido, querido amigo Juanchi Valleirón. Hugo, querido, ¿cómo estás papá? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás vos Juanchi querido? Bien, acá justo entrando al estudio, estamos grabando, terminando un disco, ahora te contaré, pero bien, contento, la verdad que hemos retomado la actividad casi, casi de vuelta, así que estamos muy felices, con mucha gira, disco y demás. ¿Rosario, Quilmes Rock, se van para el Gran País del Norte? Después vamos para, sí, así es, y después para Europa también, así que estamos contentos. La verdad que se ha regresado prácticamente a marzo del 20. Bien, bien, y este tiempo de pandemia, Juanchi, y de haber tenido mucho tiempo para nosotros, más allá de la enfermedad en sí, digo, ¿te acercó de vuelta a música que hacía tiempo que no escuchabas o empezaste a descubrir música nueva? ¿Cómo te trató desde el lado musical? Empecé a escuchar playlists que armaba, cosas que no hacía antes, antes escuchaba más radio, o cuando tenía que hacer algo de producción me sentaba a escuchar con detenimiento, usaba un poco más como herramienta, y empecé a usarlo como volver a escuchar así, con cosas nuevas a descubrir, a investigar, y armar playlists, que son cosas que no hacía hace tiempo, como antes era grabar cassettes y darle a alguna chica que te gustaba, bueno, o después CDs, así que un poco eso lo hice para mí mismo, para mi pandemia, así que nada, me gustó. Lo que sí aprovecho es para decir que no me dejó ninguna puta enseñanza, en realidad. Claro. A lo que me pongo diciendo, ay, vamos a hacer otros, vamos a cambiar, vamos a encontrar lo mejor, no encontré una mierda, encontré, por suerte ahora, una alegría de que eso se fue, y esperemos que no vuelva nunca más, pero después, el resto, nada. Eso de que vamos a volver mejores ni cerca, ¿no? Nachota, nachota, perdón. Y de lo nuevo que descubriste, Juanchi, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te gusta o qué no te gusta? ¿Cómo te llevas con el trap y toda esta música, esta movida nueva de pibes jóvenes, más que nada, no? Por un lado, nada, no soy muy del palo, no escucho, no me gusta, sí, estoy al tanto por mi hijo, y creo que el artista que más me gusta a mí, o sea, obviamente Walsh tiene algo que ver, que toca la fibra de nuestra generación, porque roquea, porque dice cosas más profundas, porque lo sentimos más cercanos, pero a mí el que más me gusta es Dylan, me parece que es el futuro trapero que tiene perfil de crecer, que está medio loco, que va por otro lado en un punto, o sí, lo ves tocando en un festival, y es coherente con todo un line-up trapelo, pero es el que más me gusta. Por un lado eso, y por otro lado también escucho un rock pop que me cae muy bien, quien más me gusta de esta nueva camada, que ya tiene un par de años, que nos están, es el ruso Sokotovich, Conociendo Rusia, que a mí me parece como una banda que tiene elementos de lo que hemos escuchado, que nos gustó a nosotros en nuestra generación, por lo menos cosas de Charlie, que se ha visto cosas de Caramaro, que son familiares y me gusta, y me gusta su originalidad y su frescura, y así que estoy contento un poco de lo que pasa, no, no, no estoy tanto negando, no, no soy de putear, ni tampoco quería hacer un dueto urgente con cualquiera de estos raperos número uno, porque va a ser como ridículo, pero sí los respeto un montón, básicamente porque son la nueva trinchera de esta generación, donde entran solamente eso, y además porque han llegado de forma celular a celular, boca en boca, hoy vivimos una explosión tremenda, transversal, pero en su momento yo vi el crecimiento, era muy hormiga, y no había ningún Tinelli, ningún Pergolini, ni Rock and Pop, ni agencia, ni Codisquera, la Codisquera vinieron después, arrancaban todo el trabajo, así que para mí mi respeto enorme para el movimiento, y una verdad que pernule y crezcan y nos den cosas nuevas. Y hablaste de los comienzos de todo, y digo, yo relaciono mucho el fútbol con el Rock, sin ninguna duda, tiene muchísimos puntos en común, yo me acuerdo muy puntualmente de cuáles fueron mis primeros botines, fueron unas sacachispas con los tapones rectangulares, una cosa que te rompían las rodillas de los esguince cuando te enganchabas en el pasto. Y creo que en la planta tenían un dibujito de jugadores, al lado de los tapones, puede ser. Sí, a un costadito, en un circulito blanco que tenía sobre el botín negro, y digo, ¿te acordás de tu primera guitarra? Imagino que has tenido cientos, ¿de tu primera guitarra? La primera, una criolla, fue una Casanúñez, obviamente, que era la guitarra, y después, la primera eléctrica, una FIM, FIM Argentina de instrumentos musicales, un modelo tipo, un modelo raro, porque una guitarra basada en el modelo de bajo Rickenbacker, de Lemmy, de Paul McCartney, de Gary Lee, el famoso Rickenbacker cornudo, bien, pero he hecho guitarra. Entonces la tuve mucho tiempo, la pelé, la dejé con la madera, y un día en un show, en un colegio, en un colegio de suba de caballito, estaba me afané la guitarra, para citarle al indio, y agarré y la rompí como si fuera Pete Townshend, así, ¡pum! Me respondiste la pregunta que te iba a hacer, porque digo, nosotros que como jugadores imitábamos a veces a nuestros ídolos, digo, si tuviste algún ídolo de pibe guitarrista, y si alguna vez, como dice la canción, ¿no?, te acuerdas del chico que rompía la guitarra, cuando nadie tenía un miserable amplificador, habías roto una guitarra, así que sí. ¿Pero la rompiste por qué? Porque fue parte de... No, no, no. Porque ya estaba, ya no daba más. Me hice el pija, pero ya estaba rajada la guitarra. Me iba a romper. Pero bueno, hablando de digo, tuve mi grande asiduola, que me marcó mucho fue Ace Frehley, The Kiss, obviamente, después Van Halen, después Randy Rowe, después todos los grandes, obviamente. Y de Argentina mi ídolo era Moyo, pero Moyo no de sumo, Moyo, no de dividido, Moyo de antes. Porque yo era medio loco de los guitarristas, y tenía un amigo de mi hermano que investigaba. Entonces fuimos a ver a Mam, la banda que tenía antes Ricardo, con su hermano y con Arnedo, y otra banda que tuvo, que se llamó Demo, que grabó un disco con Ricardo Raffanelli. Entonces lo venía siguiendo. Un día voy a ver a... Me dicen, chau, vamos a la banda nueva. Canta un pelado italiano, que es medio loco, que es medio punk, medio no sé qué hacen. Es rarísimo. Vamos a verlo. Un pub chiquitito en Palermo, que se llamaba Cero Bar, que estaba ahí frente al zoológico. ¿Qué haces acá, Ricardo? Dijiste. Y claro, y lo vi a Ricardo, y para mí Ricardo era tan virtuoso, o iba para el lado de tocar con Charly, no sé, tocar con una cosa así como súper elevada y erudita. Y de repente lo vi tocando una banda suya, y digo, ¿qué haces acá, Ricardo? De fan, de monitor. Me estoy tomando acá. Bueno, de más a decir que ese show me voló la cabeza, diciembre del 83, y entonces tuve la suerte de seguir a mi ídolo, de preso de evolución, en sumo, después dividido, y finalmente tocar con ellos en vivo acá, el disco de hace 18 años. Tremendo. Que me invitan a tocar, y encima dice el solo de Sister, que quedó en motorizado. Entonces, para mí, como violero, ídolo de Argentina, lo tengo y aparte como cerrar la historia, ¿viste? Claro, claro. Lo escuché ayer, estaba mirando en YouTube. Estás distinto, Juanchi, ¿eh? Estás distinto. Sí, estoy más lindo ahora. Sí, sí, estás espectacular. Sí, sí, sí. Yo como los buenos vinos, ahora vamos a hablar de los vinos. Vamos, carajo. No, un solo espectacular, te pone la piel de gallina. Claro, papá. ¿Salió? ¿Lo practicaste o sale en el momento? ¿Eso sale en el momento? No, salió, te juro que salió, y si lo tengo que hacer vuelta, no lo puedo hacer igual. No lo puedo hacer igual. Te juro que fue re loco. Fue la magia. Ahí fue la magia, sí. Ahí le voy a decir sí. Porque la inspiración de Ricardo, el respeto que me daba, y al mismo tiempo, yo cojudo de hacer un solo, ¿viste? En un show de ellos, con Ricardo, que era mi ídolo, y aparte, no solamente mi ídolo, sino también un tremendo violero, o sea, una cosa tremenda. Nada, salió así como tuvo que hacer, y por suerte se inmortalizó. Estamos hablando con Juanchi Valerón, amigo, guitarrista, voz de los pericos, productor de un montón de bandas. De hecho, ayer encontré una playlist que dice Juanchi Valerón, productor, y son todos los temas de bandas de donde vos los produjiste. Digo, ¿qué sensibilidad tiene Juanchi Valerón, que quizás no pone en los pericos, pero que sí encuentra en el otro? Digo, ¿qué encontrás vos en las otras bandas? Está bien que son muchas y muy variadas, pero digo, ¿a dónde apuntás cuando vas a producir el disco de una banda? ¿O qué es lo que la banda tiene que tener para que vos digas, bueno, dale, te produzco el disco? Y me tiene que generar una... motivarme a hacerlo, ¿no? Básicamente, y no por plata, sino porque cuando me cuento ¿cuánto cobrás? Y yo no sé cuánto cobro, porque hago cosas que hace poco, me acuerdo al comienzo de pandemia, colaboré en una producción a distancia por WhatsApp con una banda de Onda, y aprovecho para saludarlos, Sobra Milonga, una linda banda de Lanús, y lo hice de Onda, y otra vez por ahí te contás con un presupuesto holgado y feliz, como puede ser con No te va a gustar, o con Ciro. Entonces, es como que tiene que ver con que me motive el proyecto, que me dé ganas de hacerlo, o participar, o de potenciar la banda, y nada, y lo que no veo en películ, por ahí, uno se pierde la objetividad dentro de la banda. Entonces, producimos entre varios, y con eso me refiero a tomar ideas y decisiones entre varios para ver para dónde va el disco. Pero para otros, me sale mejor, y sobre todo en la primera etapa, en la etapa de pre-producción, donde tenés que tomar decisiones más drásticas, es donde mejor me sale mi olfato y mi perfil de productor. ¿Qué sería esa decisión drástica, por ejemplo? Este tema sí, este tema no, este tema está muy largo, está muy corto. Ah, ok, ok. Repetí la letra, esta letra es una poronga, un poco, así, abarca todo. Y también hay veces que me ha pasado cuando fui a Abirro la última vez, fui con Feli Colina, una artista alucinante, salteña, que te recomiendo, una sensibilidad y una musicalidad divina y una expresión, y la piba estaba tan subida a lo de ella, que solamente había que controlar que las cosas se hagan, porque la piba estaba súper inspirada, o sea que el laburo del productor es muy amplio y depende de cada circunstancia y cada momento de cada ciencia también. Y ahí aparte vos, como músico, en tu banda, estás pensando en lo que estás ejecutando, me imagino, y como productor estás viendo, sos el técnico, digamos, sos el técnico del equipo que mueve las piezas. Y te pregunto, porque lo estuve ayer investigando, porque este programa parece que no, pero produce sus entrevistas, querido Juanchi. Contámelo, hay química entre los dos. Ah, ya fue muy gracioso, porque ellos, los chicos de banda de aturista, me, tenían que yo trabaje en el disco, yo al final no podía hacer todo el disco entero, pero sabemos que yo iba a elegir un par de temas para trabajar, entonces se me traen una selección que hicieron ellos con el manager y con Popart, en ese momento, entonces me muestran el corazón de las cinco canciones que eran, o sea, seguro que iban al disco, o sea, canciones, indudablemente, que eran parte del disco. Después me muestran el segundo cordón, Vicente López, Ciudadela, Monta Hermoso, y todo, y ahí, sí, es como que más tranquilo de todo, son esos temas, pero por ahí pueden que entren como pueden que no entren, pero es como homogéneo el segundo cordón en un punto, ¿no? Y después viene el tercer cordón, más picante, Marlinas Argentinas, bueno, y ahí donde conviven siempre, esto lo doy como ejemplo, más allá de que fue una cuestión personal y única con los chicos de bandas de turistas, en el tercer cordón conviven siempre temas que son de descarte, temas sin terminar, temas, algunas porquerías, algunas pruebas raras, y entre eso había un tema que me gustaba a mí porque tenía una frase linda que era química entre los dos y un riff de teclado que estaba bueno, pero estaba todo medio caótico, estaba hecho como, de una forma que no era la que terminó siendo. Entonces dije, pará, pará, este tema hay que llevarlo al centro. Entonces otro, desquemió la cabeza para hacerlo, lo pusimos de acuerdo, pusimos los ensayos y trabajamos la canción para darle forma. O sea, teníamos la esencia, teníamos el núcleo, teníamos la semilla que estaba todo ahí, la célula principal y la potenciamos y logramos un hit que anduvo muy bien. Tenías el 4-4-2 y dijiste, no, es un 4-3-3, vamos para adelante. Es así, es la función del técnico, Juanchi querido, estoy haciendo el programa con Laura y con Néstor, Néstor te quiere hacer una pregunta. Néstor, Laura, un beso a los dos. ¿Cómo estás? Juanchi, un abrazo grande. A mí, Juanchi, cuando tenemos así distintos invitados en el programa, me gusta meterlos en algunos aprietos y estuve viendo que sos un ferviente hincha de Boca, entonces, mi pregunta es muy sencilla, ¿qué preferís, Boca que gane la séptima Libertadores o Argentina campeón en Qatar 2022? Argentina en Qatar 2022. ¿Por qué? Sorprendió, ¿por qué? Sí, porque no soy tan fanático de Boca, me encanta Boca, me estoy criado de Boca, pero quiero tanto que Messi salga campeón que me va por encima de todo, o sea, quiero esto, más que nada, más que Argentina campeón, quiero a Messi campeón. Y la otra que tengo para preguntarte justamente aquí en los estudios de la red municipal, si te acordás de haberlo visto jugar a Hugo o si viste algún jugador peor que él. No, vi las noticias de Hugo cuando bajaba alguno, o cuando cerraba un penal, o cuando... No, Hugo lo quiero un montón y aclaro que también me caen muy bien, tengo muchos amigos de Racing y me caen muy bien la gente de Racing, más allá de que lo extrafutbolístico y más allá de la tradición o rivalidad de Boca Racing, muchos sitios de Racing me caen muy bien y me divierto mucho, tengo muchos amigos muy divertidos, gente copada que me hace reír, entre los cuales está obviamente Hugo y no por jugar sino por su humor que nos unió en las redes sociales. Sí, en las redes algún programa que nos encontramos alguna vez y yo tengo que agradecer públicamente porque Juanchi además en esta cuestión de que él es productor técnico y demás es arriesgado, me dejó subir con él a tocar en escenario un par de veces. ¿Cómo nos vas a subir? Obvio, tocamos un tema de los Stones exactamente. Fue divertido ahí con los oligar que tocamos ahí en Palermo que fue muy divertido así que nada, obvio, vos tocás bien, no te hagas el boludo, dale. La última partecita de un par de preguntas más Juanchi, te liberamos para que vayas. ¿Cuándo sale este disco de covers? ¿No? Escuchamos algo de Roberto Carlos hace un ratito. La distancia, el disco se llama Viva Pericos como una pintada, sale en un mes y medio y tiene un montón de invitados y canciones así y también Julio Iglesias, todo serio, todo, es un disco amplio y romántico, ¿por qué no? Bien, 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 bien. Juanchi, vamos a los vinos y ya te liberamos. En realidad, vamos a los más importantes. Y hablemos del halcón. Yo quería hablar y del halcón de Varela, claro. Ahí está. El halcón de Varela. Música, vino, digo, a ver, estás laburando con un helólogo campeón del mundo, campeón del mundo, ¿no? Digo, el vino, la primera botella también te escuché por ahí decir que llega por la etiqueta, ¿no? Y tenés unas etiquetas de los vinos del carajo, del carajo. Digo, el segundo es por la calidad. Ahora, ¿qué vino, qué vino, Juanchi, nos dice, che, vení, vamos a tomar este vino acá en un asado. ¿Qué vino te gusta? A mí me gusta el vino de Marcelo principalmente, pero es obvio y no quiero aburrir, pero obviamente que el estilo de Marcelo por algo hago vinos con él, no solamente por la facilidad de hacerlo con un amigo, sino también porque me gusta su estilo. Me gusta el vino corpulento, me gusta el vino con bastante alcohol, con fruta, con madera, el estilo Michel Roland clásico me gusta, pero también tengo mi favorito por fuera, que me encantan mucho los de Ali Vigil, que también soy muy amigo con Ale, me he ido, que es el neólogo de Catena Zapata y el enemigo y me he ido de vacaciones, hemos ido de vacaciones en familia, él con su familia, yo con la mía hace unos años, así que tengo mucha relación afectiva y admiración por su vino, son los dos neólogos que más me gustan a mí, también me gusta el mono Vignoni que trabaja en Cobos y otro capo que le hace el vino a tiro también, son gente que además tengo afinidad y que son capos. Y aparte tenés un acheto del carajo, Juanchi. No, no, Silvana, basta de acheto, basta de acheto, es un acheto... Ahí sabe cuando quieras más, papá, ya sabés. Sí, sí, obvio, el Malve Caster, ¿no? Una cosa espectacular. Juanchi, querido, desde la tierra del Halcón de Varela, te agradecemos, te mandamos un gran abrazo y seguramente, si no es en Rosario, no creo, pero si no es en el Quilmes Rock, seguramente en Estados Unidos te voy a ir siguiendo a uno de los recitales, dale. Dale, un beso grande a Varela y recordarle que durante mucho tiempo tenían un trapo con un pseudo-Halcón que no era más que un perico adaptado a un halcón varelense, así que ese recuerdo de los ochentas. Sí, señor, sí, señor, de uno de los integrantes que ya no está, ¿no? Que era muy de esa bandera, puede ser. Un poquito. Sí. No, 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 el Baiano, si vos no. No, 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 de Horacio. Ah, Horacio, Horacio era del Rojo, mirá vos. Ah, mirá. Pero, no sé, ¿cómo fue la relación que por algún lado cercano hizo que supiéramos que había un trapo que tenía un halcón devenido en perico? Juanchi, querido, abrazo grande. Un beso grande, cuídense. Cuídate. Y buena semana para todos. Gracias. Bueno, es para quedarte a hablar. Un genio. Sí, 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 porque podés tocar muchos temas, muchos temas, porque es un tipo ya polifacético, aparte es un gran tipo, es un gran tipo que yo lo conocí en un programa de televisión de casualidad, y cuando salí tiré un tuit y él me lo respondió y al tiempito me enteré que tocaba, viste que nombró en un momento, The Oligarchs. Sí. The Oligarchs es una banda alternativa que él tiene donde toca con un par de pericos que ya no están en pericos y invita amigos. Y bueno, yo lo fui a ver, saqué la entrada, no, 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 no mangué nada, saqué la entrada, cuando saqué la entrada le saco la foto a la entrada, se la mandé por Twitter también, y en ese primer recital me dedica un tema a mí y ahí no va, pero te animás a subir? Bueno, en el segundo show subí a tocar con ellos y después hubo una segunda edición donde también toqué con ellos y nada, son los gustos que uno se puede dar, además yo me lo imaginaba que estaba llegando al estudio, me lo imaginaba en el auto, viste con la guitarra en la mano, viste cuando estás hablando y en cualquier momento dices, bueno, vamos a tocar algo, algo así. Es un tipo muy amable, muy generoso, así que bueno, nada, otra de las lindas charlas que hemos tenido en carente de estos miércoles que hacemos acá en la radio municipal de Florencio Varela. 31 minutos pasaron de las 15 horas, mándanos un mensaje al 11 68 98 75 92 y seguimos en carentes de miércoles.